35 años al aire ininterrumpido se está celebrando la emisora clásica 88.5. Por ello, el gobernador Weimar Delgado se vinculó a esta conmemoración y le hizo un reconocimiento a su fundadora, Amparo Sinisterra, quien es su directora y voz oficial. Los 35 años de la emisora de la Fundación Carvajal es un relax de música clásica, de música colombiana, de música muy especial para los sentidos, para despertar los sentidos, es cultura, es lo que nosotros amamos, que es lo nuestro, de tal manera que, felicitaciones, nos sentimos enaltecidos, honrados, agradecidos con la emisora de la Fundación Carvajal en sus 35 años. La jornada que se realizó en el Teatro Municipal estuvo acompañada con un concierto de la Oquesta Filarmónica de Cali. Me siento muy feliz, muy realizada de haber podido lograr con la ayuda de tanta gente, especialmente la Fundación Carvajal, los oyentes, el equipo de personas que me han acompañado a lo largo de todo este tiempo, los colaboradores. Hoy la emisora cuenta con una colección de más de 50.000 obras, ofreciendo a su audiencia una variada programación de música desde clásica, folclórica y popular, hasta contemporánea para el disfrute de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!